Sale el sol Por la linda llanura Bajo el cielo del limpio cristal Luce el pecho amatista del roble Y el malinche de robo coral Qué bonita se ve la colina Más parece una perla del mar Que engarzada en la pampa bravía Una joya viniera a formar Pampa, pampa te vio el sabanero Y ya nunca te puede olvidar En su podro se escapa ligero Tras el fiero no vi yo apuntar Luego viene la tarde divina Y el contorno se mira sangrar Hay marimbas que treman lejanas Y la pampa se vuelve inmortal Hay marimbas que treman lejanas Y la pampa se vuelve inmortal Pampa, pampa te vio el sabanero Y ya nunca te puede olvidar En su podro se escapa ligero Tras el fiero no vi yo apuntar Luego viene la tarde divina Y el contorno se mira sangrar Hay marimbas que treman lejanas Y la pampa se vuelve inmortal Hay marimbas que treman lejanas Y la pampa se vuelve inmortal Y la pampa se vuelve inmortal